¿What? ¿Imitación no está? Según yo no le habías centrado, me pasaron un chisme que no le querías centrar. Faltan dos jugadores aquí, ¿eh? Sí, sí, faltan dos jugadores. Faltan charlitos y no sé quién más. Deberíamos hacer una edición en NFT. Todo lo que salga de este Gartic lo hacemos en NFT. Sí, lo hacemos en NFT. Buena. Vale, vale, vale. Una buena canción. Vamos, el limitación, el limitación, el limitación. Primero, ese es muy bueno. Y lo donamos, ¿no? ¿Cuál es el de imitación? No, mames. Imitación. Dale Knockoff, dale Knockoff. Pero falta uno, falta Davo. Sí. Ya. Oh, ya estoy, ya estoy. Listo. Ah, el de limitación es el que tipo va bajando, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. A ver, tienen mucho tiempo, así que denle tranquis, ¿ok? Ah, o sea, pero la primera ronda dibujamos lo que queremos, ¿no? Sí, en este dibujas algo chido, algo bueno. A ver. Ok. Ok, ok. ¿Cómo burro? Con la goma, creo. La verdad, no sé, ¿eh? No mames. ¿Cómo bodas? A ver. ¿Qué nuevo? ¿Qué nuevo? A ver, chat, voy a dibujar el de mod que pusieron ahí en el chat, ¿vale? Pero dibújalo bien, no las mamadas. Ténganme fe, ténganme fe. Eso es que... Gracias por hacer tantos momentos divertidos, saludos, papucho. Nada, porque el Melo va a terminar siendo un pinche círculo culero. Ah, esto es muy grande. A ver, a ver. Hombre, tremendo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vete. Ay, mejor amigo. Bueno, primero. ¿Es tu mejor amigo de Charlitos? No, no soy tu mejor amigo. O está flasheando confianza. No, no, sí son mujeres amigos. Sí, está flasheando, está flasheando. Es que no, hermano. Pero siempre se siente... A veces la... Y sí es un poco incómodo, eh, la verdad. Sí. Me imagino que debe ser bien incómodo. Ok. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Ok. Ya ves ese. ¿Por qué dice ok como si fuera Javier? Llevo dos bolitas, güey. Llevo dos bolitas en todo el tiempo, güey. Uy, shit. A ver. 10 minutos. Va, va, va. Chat, voy a dibujar un NFT que yo tengo para subir el precio, ¿ok? Pero no diga nada. Hey, güey. Hola, Juanito Guapo. Otro mesecito más contigo. Estoy copiando el pin que dibujo. Es la segunda vez que juego, eh. No te preocupes. La primera también fue con nosotras. Sí, sí, sí. Sí. Oye, Gabo, pero ya que no está Javier, güey, dinos, güey. ¿Cuándo no quisiste saludar a Javier? No sé. No mames, solía culerísima. Ah, qué bueno que sacaste eso al tema. Y el Javier en el chat, ¿no? Pero ¿cuándo viste a Javier tú? Y lo vio. ¿Por qué se enojaba? Ya sé. ¿Cuándo viste a Javier tú? ¿Y cuándo viste a ese pendejo? ¿Y cómo se vieron y qué? Pues es que no sabía que hubo ese épico crossover en internet. ¿Y qué? ¿Reunión de qué? Era una entrevista de Riot Games. Ah, perro. ¿A poco Javier es embajador de Riot Games Entertainment? Sí, sí, somos. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Y tú por qué? ¿Y por qué no saludaste a Javier? No, sí lo saludé. No, más bien que quería una foto, ¿no? Porque lo muy famoso que soy. Ándale, exactamente. Exacto. Es que sí estás muy cañón. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, te está yendo chido. Yo tengo un sobrinito que quiere empezar en esto del internet. ¿Cómo creen que pueda, pues, darle consejos para que, pues, sí le vaya chido? A tu sobrino no va a ir chido, ni se le entiende cuando habla. ¿Y tú crees que pueda aparecer en un video tuyo? No, no mames, ni de pedo. Igual y sí, güey, estoy haciendo uno de niños amorfos. Niños amorfos siete. La serie que revolucionó internet. Cada que sale un episodio es tendencia, pero ¿por qué la están funando? ¡Ah, la verga el llevadito! ¡No, en el funado, literal! Atentamente, es una tradición. Ustedes no lo entienden. Es que ustedes no entienden, es una tradición, hermanos. ¡No, no he terminado! ¡No, no he terminado el tiempo! Me siento confiada. Yo no, la neta, me quedo en culo. ¡Chad, es una mierda este dibujo, eh! Lo intenté, pero es una puta mierda. Yo estoy haciendo mi NFT en chat. A lo mejor así le sube el precio. Aparece en un chingo de directos. ¡Ah, huevo! ¡Mente de tiburón! ¡Claro que sí, TV! Lo que... ¡Ah! Bruno alcanzó. ¿Cómo que la nariz? ¡Ah, tiene nariz! ¡A ver, póngalo, 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 póngalo! ¡Nice! ¡Velga, no lo están poniendo chat! Ya no intento dibujarme de nuevo. Sí, sí, sí. Esto era más pegado. Esto va más arriba. Las patas. ¡Epa! ¿Lo que sí? Los quiero mucho y por eso se los puse muy fácil sin color. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, que se le quedó un montón! ¡Ay, está bonito, está bonito, está bonito, está bonita! ¡Ah, esto es de Werencindelos, eh! ¡Esto es de Werencindelos! ¡Esto es de Werencindelos! ¡Me lleva a la verga! ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Amigo! ¡Ah, comanchen! ¡Hola! No me voy a acordar, no me voy a acordar ni siquiera cómo es. No, pero es que le quedó bien, güey, pero no sé cómo sale esta chingadera. ¡Verga! ¿Cómo era? Oigan, yo no les he dado a los NFTs. ¿No hay forma de regresar, van a esto, mamá? ¡No! ¡No! ¿Y cada vez hay menos tiempo o cómo es? Sí. Así es, así es, así es, inteligente. Gracias. ¡Ahhh! ¡Ah, lao! ¡Qué comanche! Es que Lau y yo somos amigos. No es cierto. Lau, ¿es tu amiga? ¿Tu amigo? Oigan, una disculpa, ya empezó mal. Le estoy agitando la cabeza diciendo que no. Pero es que sí, yo que no me golpea. ¡No me golpea! 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 Eso sí es comanche, la verdad. Oye, no digas eso, hermano. Eso es muy comanche de su parte. Eso, eso, ¿sabías que eso da la imagen? ¿Alguien dijo un cuaco manche? Eh, un perrito. No. Un chenef, mamona. Yo sí sé qué estás diciendo. Tú lo dibujaste, segurito, pendejo. Y si van a ganar de mamona, ya no lo inviten. Chat, no entendí qué pedo. Lo voy a hacer como si estuviera mejor. Lo voy a mejorar, chat. Lo voy a mejorar, lo voy a mejorar. Te quiero. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo un chai? Algo así nomás. Bueno, güey, estoy mejorando muy cabrón a este pedo. ¿Hay competitivo de esto? Sí. Por ahí pedo, sí hubo un Twitch Tribal. Seguramente. Sí, sí, sí. Hubo un Twitch Tribal, si Nef lo ganó. No, era... Ah, sí, era de este. Sí, lo ganaste. No, no, no es cierto. Era del otro, era del otro. Era del Pinturillo. Ah, Simón. Que yo quede el segundo en lo único que pude haber ganado. Gracias, Nef, por arrebatarme un sueño. De nada. Hashtag gracias, Nef. Miren, pues yo la caí. Estoy que la voy a terminar de cagar bien. ¿Qué mamá de eso? ¿Quién hizo esto? Este es muy bueno, pero yo lo voy a arruinar, ¿eh? Les aviso. No entiendo este, la neta. Igual ese es el mío, ¿no? Nada, 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 nada. Tampoco entiendo nada. Güey, yo estoy viendo una aberración. Ey, ey, cuidado con lo que dices. Inga, tú te estás amenazando, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Traficarme? Sí. Amor, ya llegó la comida. Amor. Madres. De donde vengo yo, yo tengo que bajar por mi comida. Pero bueno, ahí luego, luego se ve. ¿Cómo lo ves, hermano? Buena a todos, ¿qué tal, Oli, Juan, menor que tres? A la cuchilla. A la, 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 a la. No se pelíen. Si no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Yo la neta no me acuerdo muy bien cómo era este. Yo era algo así, pero miren, el chile. Ay, yo la quiero. No mames, no mames. ¿Qué verga es esto? Esto a mí no me gusta. Es que hay poco tiempo y ves muy poco tiempo el dibujo. ¡Ah, qué lloron eres! ¿Cómo lloras? ¡Shut the fuck up! Madrazos, ¿eh? Madrazos. Yo no invité a Gabo como para que hubiera ese tipo de conducta sadica. A mí no me dijiste, ¿eh? A mí no me dijiste, hubiera venido preparado. Discúlpame, amigo, es que yo no sabía que se iban a poner este puto plan. En verdad lo lamento mucho. ¿Y por qué te vuelves agresivo? Pues porque siempre son las mismas perras mamadas. Mucho me puedes saludar, me llamo ¡Ay, ay! ¡Cálmate, cálmate al chile! Hasta cuando hablas al chile. ¡Oh, me rifé! ¡Ven, qué es esta mierda! ¡Amigo, qué es esto! ¡Ah, mierda! ¿Quién hizo esta mamacara? Cada vez va peor, cabrón. Pero cada vez son más fáciles de imitar. ¡Qué bien! Me sobró un chingo de tiempo. Creo que lo hice muy mal. ¡Y por doce! ¡Se volvió rápido! ¡Te quiero, Ibai! ¡Puta madre! ¡Me cago en la camioneta! ¡Qué verga es esto! Nueve meses, Juanito. Un mojón azul, ¿verdad? ¿Chiste del embarazo? Sí, japonés. Ese yo lo convertí en mojón. No me acuerdo qué más era. ¡Acabé! ¡No mames, ya acabó! ¡Qué chido! Frases de sexo. A lo mejor eso no. A lo mejor. ¡No! ¡Lo alcancé! ¡Lo mejoré, chale! ¡Lo mejoré! A mí me tocó un mojón rojo. ¿Qué mierda es esto? ¡Es una mierda esto literal, eh! Nadie a mis papás cuando yo nací. Sí, 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 sí. Terminé. ¿Qué tal, eh? Ay, ay, ay. ¿Qué estás comiendo, Gabo? ¿Qué estás comiendo? Un arroz con huevo. ¡Qué chulada! ¡Qué manja! ¡Qué rico eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este dibujo, si no lo hizo un niño de cuatro años, deberían de ir neta otra vez a la primaria. Creo que es el mío. Tengo que ir a la primaria de chat de nuevo. No me acuerdo qué azul era. Algo así, creo. No me acuerdo muy bien, chat. Ahí está. Finish. El detalle es clave. El detalle es clave. ¡No, no! ¡Listo! A ver, 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 a ver. ¡Bajito, bajito! ¡Échale! Lo bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Aficionados. Ahí va, eh. Pero no vale reírse. No vale reírse. ¿Qué fue esto? Ok. Ah, qué bonito. Ok, ok. Nunca me llegó. Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Parece un pelín con sarna. Ah, 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 ah. ¿Qué verga? ¿Cuál? Verga, eh. Verga. Ya sabía que se iba a compartir un puto círculo de mierda. Eh, eh, eh. Bien, Comanche. Mira lo que me llegó, mira lo que me llegó. Verga. No, no, no. No, no, no. El siguiente, el siguiente es el bueno. Ve esto, ve esto. No, mames. Es que se lo olvidó que... Tienes que ser muy pendejo. Muy rápido. No, eso fue el Pikachu. Va, jugando gato, Pikachu. Vale, Barca. Ah, ese fuiste tú, bebé. ¿Qué es eso, Barca? Tenías como cuatro minutos. Es una NFT, es una NFT. ¿Y qué hiciste el resto de los tres minutos, pendejo? No, no, no. Qué pedo, superado el track, el pedo. Era, era como el Mr. Increíble valiendo. Estoy vendiendo, es mi NFT, lo estoy vendiendo por si... Ah, qué bueno, eh, qué bueno. Verga, eh. Este, este, Comanche, tranquilo. Te mejoramos el NFT. Tranquilo. Ve como... Mira, 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 mira. Sí. Toma. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, Comanche? Que ha sido el tónico, bro. Mira, mira, mira. Dos mil quinientos dólares. ¿Qué es eso? Contasma, bro. Ahí está. Este está sufriendo bien cabrón. El valor de tu NFT en tres días. A tres mil dólares, hermano. Ah, sí, vale. Sí, sí, sí. Mira, si me haces uno, como el de Neptun. Que se llame Masita School, ¿sabes? O algo así. Vale, Netuny. Está bien culero. Ah, sí está bien feo, no mames. A la verga, sí está horrible. A la verga, qué ojete. Esto no me llegó. ¿Qué? ¿Qué? Esto no me llegó. Se me llegó. No mames. Neta, porque invitamos a charlitos. Tienen un puto problema en las manos, eh. No mames. No, 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 no. Acabé la primaria, bro. Literal, este sí es el meme de Mister Increíble. Mira. Bien. Empecemos, empecemos. Ahí va, ahí va, ahí va. Empecemos. A ver. Vendo NFT. Lo siento. Perdón, perdón. No mames. Llegó mi comida en ese momento. No mames. No mames. Sí, eso es lo que me ha visto increíble. Neta, ni vale la pena, ni vale la pena echarle ganas en el primero, la neta. Ni lo vale. No lo vale. No lo vale. Se murió, se murió. Ya lo mataron. Comanche, no escucho. Ok. Ya, eso fue el Mister Increíble, Meme. Vale, pues vale madre. Lau. Pero, tranquilos Lau, te mejoré tu dibujo. Toma, 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 toma. Pero bueno. Bien, 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 Barca. Bien, bien, bien. Mejoradinha un poquito. Yo creo que haya entendido esto el güero. Verga. 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 Mongos al final, güey. Digo bien tú. Charlito, ¿sabes qué hiciste? Cu chao, matando a un Among Us. Ok, entonces me lo hicimos. Este, a ver, este, este llegó. Este llegó, truzzi, pero llegó. Ahí es cuando se va a la verga. Bueno, no, de hecho no. Hola, no escucho a nadie. Hola, hola. Creo que se cayó Discord. Hola. Ya. ¿Qué pasó? Se cayó Discord. Sí, se cayó Discord. Sí, sí, sí. Sí, se cayó Discord. Hola. Me cagué. Hola, güey. Sí. Bueno, este se mantuvo, ¿eh? Este se mantuvo. A ver, la idea se mantuvo. Dale. Gracias. A ver qué hizo. Vamos, güey. Bien. Hola, hola, hola. Qué bueno, güey. Qué bueno, qué bueno. No mames, Charlitos. Vete bien a la verga. Neta. Vete bien a la verga, Charlitos. No mames. No hubo ni verga, pendejo. En la cuesta vida le vuelvo a echar ganas, güey. No, yo tampoco. Charlitos me enseñó una valiosa lección. Nunca le eches ganas una chingada. Parece un misix. Parece un misix. ¿Puedo copiar tu tarea, bro? Sí, pero que no se parezca. Literal. Sí, no se parezca. Ay, verga, creo que lo cerré sin querer. Sí, puta madre, espérame. No, estás imbécil, hermano. Perdón, perdón, perdón. A ver, no entiendo, soy un imbécil. Yo, yo. Perdón, a ver, perdón, a ver, perdón. No, 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 no. Quiero ver, le paso el link. Vale, vale, vale. No, 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 no. Entra aquí mismo, entra aquí mismo. No, 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 nuevo link, nuevo link. Yo le paso el nuevo link. Ah, cambiamos? Me estoy muriendo, chaval. Así es. Es un problema eso. Sí. Normal. Así es, bro. Sí, 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 está normal. Normal, por favor. ¡Ah, la puta madre! ¿En dónde está el nuevo moño? En la luna. Sí, sí, el último. A ver. ¿Quién falta? Yo falto. ¿Cuánta falta Gabor Eber? Es el link que se... El último, el último, Gabor Eber. Esto. Salud. Gracias. Salud. Normal, 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 life, normal, life. Sí, no, Ranked. Quita el boca. Algo me dio alérgico. Dale, 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 dale. Ya estamos, ok, vale. A ver. Hola, Juanito. Muy orgulloso de ti, ya que ya va medio año contigo, gracias a ti. Suficiente. Gracias. Yo creo que todos entendemos qué es eso, ¿eh? Eh, recuerden, no dibujen vergas, ni cucas, ni tetas. No, no, pero... Aburrido. Aburrido. Oh, mano. A ver, deja borro todo, por favor. La frase era, una verga muy dura encima de unas tetas. Hola. Gracias. Eh, ok, este dibujo va a estar raro, ¿eh? Lo primero, lo primero que decimos. Verga. Ah, eso está fácil, güey. Hola, Juan, buena noche. Esto dura menos, ¿no? Sí, porque aquí nomás es como que dibujarlo ya. Ajá. No. A ver. Ay, para ese huevo de esponja. ¿Por qué me tiembla tanto la mano? Hola, Juanito, te quiero mucho. Un saludo. La fusca. ¿Quién habla del Brian en 2000? ¿Me mató? No. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto, coño? Es que hay muy poco tiempo. Verga, me queda muy poco tiempo. Pero yo quería ir a un médico. Tiembla demasiado. Mi hermano, ya nueve meses. Espero tener más meses contigo, corazón rojo. Mmm. ¿Qué? Pero hable, no se vale trejardear, bro. Ahí está. ¿Cómo que no se vale trejardear? Ay, un chichón. Ah, soy un crack, eh. Ahí está, chiquito. ¿Qué haría? Se ve muy perturbado. Ok, hay que poner una referencia, si no está imposible. Buena referencia. Sí, 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 sí. Sí, exacto. Sí, no se puede hacer nada más, bro. No mames, no mames. No, el mío parece... Me quedó culerisisísimo. El mío también quedó como una mierda. Juan, ya cuatro meses. Siento que no se entiende, chat. Pero bueno. No sé. No, el mío parece oso, coño. Ok, creo que se entiende. No. Ahí está. ¿Qué es esto? A ver. A ver. Ok. ¿Qué es esta chingadera, güey? No sé. A ver, esto qué es. Ahí está. Alguien dibujó una bandera, güey. Creo que es así. ¿Qué será, güey? Ocupas una mena ahí. Me más de una historia de diciendo que chúpale. Amugati, caja, gomera, ma morena, ma morena. Cítale, trágalo. Quémale, incéndiale. Échale gas. Ay, otra vez esta frase, güey. Ya sáquense otra, cabrón. De milagro una cara y ahora es que... ¿Ya llegó el death? Muchas gracias por... ¿Tú viste tú? No. Voy a dar un segundo. Dale, mi amor. Gracias por hacerme mis días, mijo. No le digas, mi amor. ¿Celoso, eh? Sí. Oiga. No se hable nazi. No se habla de Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno. Mi boda fue... Están muy difíciles, güey. Change my mind. Encanto es una mierda. Cuálito ya seis meses. Pusieron el valor de una criptomoneda. No mames. A ver. Ahí está, ahí está. Esto tiene esta dirección. Justo en mi boda fue... Fue... Nuestra boda fue... Ah, a ustedes sí les gusta porque es colombiana, ¿no? Efectivamente. Ajá. Patriotismo. Los dos, dos, chinar. T. Tres. Patriotismo. Un. Buenas noches, Juan. Cuando vienes para Colombia, te espero, madafaka. Saludame. Ahí está, huevo. Soy una verga, güey. No mames. Buen. Me está dibujando un dibujo de mierda y... ¿Cómo hago para...? ¿Ya es fijo? ¿Ya se sabe? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No, 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 no. Estoy preguntando si ya se reconoce mi dibujo. Ah, el chap. Ajá. Ya cuatro meses y los que faltan. Gracias por alegrarme los días. Te quiero mucho, Juanito Menor que Tres. Pues es lo que yo entendí. Ahí está. Más bien es lo que yo puedo dibujar con mi... Más de la verga. ¿Dónde estás? ¿Ustedes tienen... ¿Alguien tiene una tableta de esas que es para dibujar? Hola, Juanito. Ya tres meses contigo. No. Se te quiere mucho menor que Tres. ¿Qué se tiene, no, Juan? Yo tengo, pero no la tengo conectada. Ah, ok. ¡No! I need this guy. Está bueno, está bueno, está bueno. Lo que estoy de terminarlo. Ah. ¿Qué es esto? Eh... 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 Vamos a parar. Claro. Esto es muy bueno. Esta. ¿Qué te me gusta? Me gusta. Ahí estás. ¡Mueve! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, mamen. A ver. No, amigo. Es que está muy largo. A ver. A ver. A ver. No. No se dejo a este güey. ¿Cómo es eso, la verga? A ver. Güey, es que hay chistes que no entiendo, vale, madre. ¿Qué es coca? ¿Cómo que qué es coca, Lau? ¿Cómo? Mira. Es que en Colombia aún no existe la Coca-Cola 1, amigos. Ajá. Pero por la cocaína sí. Verga, verga, verga. Lau, ¿tú eres consumidora? ¿De qué? ¿O eres dealer? ¿O eres dealer? ¿Podrías mandarle un saludo a mi amigo? Se llama Leo. Ah, cabrón. Ay, nadie hay un colombiano en el 80. ¿80? No me entiendo. Venga, tu madre. A ver. ¿Cómo es tu madre? Pues mira, se entiende. Parece dinosaurio. Pues sí me vale verga lo que parezca que te valga verga. A verga, ¿qué pedo con el mal pedo? ¿Qué pedo con el mal pedo? Me están criticando a mi dibujo. No se habla de Bruno, no, 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 no. Es dibujar una Coca-Cola. No se habla de Bruno. Bendiciones. Este medio huevo va a ser, porque el chile está bien pendejo. ¿Quién no dibujó? ¿Qué hizo esto? A ver. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Nah, ya va. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Imposible. No sé. ¡Arte! Imposible. Es que... Ahí está. Esa me la tienen que explicar, amigos. ¿Y por qué dejan ese tipo de dibujos así tan... 10 meses con depresión saludable. De puta mamarracho, con che su madre, cabrón. Ok, 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 ok. Toma. Ya. Está bien, está bien, está bien. Me confío. Hablas de todas las nacionalidades. ¡No! ¡No! ¡Se me olvidó! ¡Oh, no! ¡Hola, madre! Ahí no sé cómo. Ahí no sé cómo. Genial. ¿Qué es esto? Es que... Hola, Juanito. Me tocó una bastante fácil. No sé si me pueda saludar mi nombre. Si quieren jugar ustedes, pueden jugar ustedes. Ahí nomás digo... ¿Cogen un papel? Te crean un link y ya estuvo. Creando un lobby de 50. Listo. A ver. A ver. Ok, ok, ok. ¡No! Me gusta mucho tu risa, Barca. Me gustaría que fueras mi novio. Me llamo Martina. Tengo 14 años. Verga, loco. Pero soy... Soy transedad. ¿Cómo se le ocurrió eso? Mi mamá me deja tener novio, Barca. No te preocupes. No denuncio. ¿Aceptas, Barca, o no? No, 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 no. Sí, estoy bien, estoy bien. No mames, Barca, qué favor. Piénsatelo. Yo no ver, Johner. Me gusta mucho todo acerca de ti. Me gusta compras de Pánico, me gusta Rocket League y me gusta otra vez. La parte de Rodesel me encanta. Verga. ¿Te gusta más Rodesel o él? Lo que sea que me saque de pobre. Bueno, pero ¿cuántos años tienes? En realidad. Está bien, 12. Espero aceptes, te mando un saludo. Vivo en Guatemala. No mames. No mames. Me valen peor. No mames, dice el que vive en El Salvador. Hola. Hola, mames. Qué verga, discriminando países. No has ido a El Salvador, ¿eh? El Salvador es muy, muy bonito. Muy bonito. Y además es muy caro ir a El Salvador, por si no lo sabías. Lástima que, pues, todo el mundo lo esté conociendo por el Comanche, pero sí es muy bonito. En realidad lo conocieron por Fernanfloo. No es cierto, güey. Fernanfloo no es de allá. Fernanfloo creían que era español. Ay, no mames. Alemán, ¿no? Tampoco. Sí, sí, sí. Por Nayib Bukelele. Sí, sí, sí. El man de las criptos, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Oye, sí es cierto, Comanche, o sea, y ya, o sea, no es mamada. Pero, ¿sí se puede ir como a la mierda cosas de tu país por el pedo de los bitcoins? ¿Cómo a la mierda? Pues no sé, la economía se basa, no se basa en eso. ¿Le importa? No, no, la economía no se basa en eso. No, no se basa, no, no se basa en eso. A ver, dale, dale, dale. Sí, o sea, cada vez pasan comprando bitcoins como reserva nacional. A ver, ya, hablemos de otra cosa. ¿En serio? A ver, Dead. Werriber con el escorpión dorado. ¡HOLO! 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 A mí sí, a mí sí, a mí sí. Mira. ¡Ay, ya sé que me llegó! Werriber en el escorpión al volante. ¡Eh, sí lo entendió! ¿Sí? ¡Sí lo entendió! No mames, no pinches mames. ¿Por qué el escorpión es un osito? Ya, miren, eso me llegó. No se fue bien. ¿Auto en fuego? ¿Por qué preguntas, pendejo? Porque no estoy seguro. ¡A la virga! Oye, la nef grande, eh. Estuvo buena, estuvo buena, eh. A ver. ¿Qué? El culón, a ver. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Yetri! ¡Gracias! ¡Literal! Ya llegó el de... Me voy a esconder. No, me tiraste el culo. ¡Pap, pap, pap! Se arruinó el culo. Es que me gusta cómo describir su culo. ¡El Juan! Ese está bueno. Ya llegó el de... ¡Turutururu! ¡Turutururu! ¡Tuturutururu! ¡Tuturutururu! Me dieron asco los anuncios y esto es la única solución de cara. ¡Ey! ¡Ey este, cabrón! Mira. ¡Sexo, please! También lo hizo bien. Bueno, es bueno, es bueno. Homero con cara sonrojada diciendo sexo, p... ¡Marca! ¿Eh? ¡Sexo, please! ¡Sexo, please! Homero Simpsons pidiendo el delicioso. ¡No, madre de suerte! ¡Oye, sí llega, eh! ¿Pregunta sexo? Sí, llegó. Pero se entiende, pero se entiende. Sí. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡No! 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 ¡Me estamos preguntando! ¿Quiere sexo? ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No! de nuevo. De nuevo. No de nuevo. Juan cayéndose por segunda vez en Skingames. Verga. Te de corazón, te de corazón. ¡Wii! ¡Nah! Ok, ok. ¿Qué me voy a amputar por un juego? Una lata de refresco asalta a un Oxxo. Verga. Esto llegó muy distinto. Esto llegó muy distinto. Yo sí entendí, yo sí entendí el dibujo, pero agregué una palabra. Juan de Coca-Cola asaltando un alien del Oxxo. ¿Cómo qué? ¡Parece alien! Y a mí me llegó peor. La Coca-Cola asaltando a Marciano que trabaja en el Oxxo. Ah, mira, ¿qué pasó, eh? Pero mantiene, mantiene, mantiene. ¿Qué? ¿Qué es esa mamada? ¡Eh! Marciano siendo asaltado en el Oxxo. ¡Hala, verga! ¿Qué verga es eso? Es una Karen, loco. Trata de hacer un asaltante. Lo está regañando. El Brian de Europa. El Brian de Europa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué bandera es esa? ¿Europa tiene bandera? ¿Alguien en la ONU? ¿Alguien en la ONU? ¿Alguien en la ONU? Ay, no. Es la Unión Europea. ¿Por qué tiene un escritorio afuera? ¡Ah, eso me llegó, güey! ¿Cómo vas consumiendo? ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Dónde estaba Mario? Sí, fumando tremendo porro. ¡Lui, no! Está muy blanco. Bien, bien. Este se entendió. Este llegó, este llegó, este llegó. ¿Cómo? ¿Hola? Juan está rodando la barca. Mira, mira, mira. ¡Toma! Yo entré escupiendo. A su manzana. ¡Ay! Guarnizo escupiéndole a barca. ¡Ojo! ¡No! Ese no llegó, eh, ese no llegó, eh. Juan. ¡Dios mío, qué asco! ¡Venga, guay, guay! ¡Aguanta, guay! ¡En serio! ¡Abarcagamer chupala en hipoche! Esto es un hombre tritandole a un policía conduciendo. ¡Oh, no! ¡Verga, verga, guay! ¡Es que es lo que parece! ¡Hueve! A ver, güey, 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 güey. A ver, a ver, a ver. Van a dibujar un perrito, van a dibujar. Lo sabía. Pero yo pareció un oso. Deja de tomar chiste a la salchona, un pendejo. Deja de escuchar confianza, güey. Hijo de tu puta madre. Mono bailando por dinero. Se entendió, se entendió, se entendió, se entendió. Se sigue manteniendo, ¿eh? ¿Por qué trae un pito? Un chango bailar en el pana. Se sigue manteniendo, se sigue manteniendo. No, no, pendejos. Verga, es que Lau dibuja como una... Se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Ok, ok. Imitación, imitación me gusta más. No, imitación no me gusta a mí. ¿No te gusta, no te gusta, mi amor? Mejor complementar, complementar. No, 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 animación, animación. Solo, solo, solo. Animación, animación. Seren. 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 E altera.